¿Qué es la licencia de conducir? ¿Qué es la licencia? La gente tuvo que ir a buscarla a la dirección de tránsito y hablando con Carlos entre uno de los aportes que queríamos hacerle al vecino, en ese salto de calidad implementamos el tema de llevar la licencia a la casa, la dirección de tránsito tiene una persona que está abocada a eso y a partir de este fin de semana también vamos a ir el sábado, porque estamos viendo que en la semana no encontrábamos a veces al usuario de esa tarjeta, ¿no es cierto?, al vecino y entonces a partir de este sábado vamos a ir a la mañana y a la tarde, que va a ser una forma más directa y más precisa de encontrar al vecino en la casa, ya que en la semana por razones de trabajo vamos y notificamos y en algunos casos ya la hemos entregado y en otros no lo hemos encontrado al vecino, entonces incorporamos el día sábado a la mañana y sábado a la tarde para encontrar ya la gente en la casa y que sea más efectiva aún la tarea que... ¿Por qué esta decisión? Porque hablando con el Secretario de Seguridad estamos hablando todo el tiempo de la forma de llegar al vecino, de humanizar el tema del tránsito al vecino, entonces una de las formas, una de las primeras reacciones que tuvimos fue esa, de llevar la licencia a la casa, es decir, que tengamos un salto de calidad directamente hacia el vecino, que el municipio llegue a la puerta del vecino otorgándole un servicio que nunca se hizo y que no se hace en el país, vamos a ser, no, vamos a ser creo que los primeros en el país de que vamos a tener el servicio de entrega a domicilio de la licencia. ¿Buscar y cambiar el contra para estar con el pueblo? Claro, porque no se trata de salir a multar y se trata de una cacería de bruja, lo nuestro es humanizar el tránsito y crear conciencia, y una forma de crear conciencia es que nosotros podemos acercarnos al vecino con esta entrega de licencia y que además podemos escuchar el reclamo del vecino en cada casa. ¿Va a estar a cargo de un agente de tránsito? ¿Va a estar identificado? ¿Cómo va a ser? Sí, va a haber dos personas, un agente de tránsito, la inspectora Alicio y también va a haber gente de administración que va a ir rotando, en este caso está la señora Escaturro que este sábado ya va a ir a tocar el timbre de los vecinos para entregarle la licencia.